Una comisión de la oposición nicaragüense se encuentra este lunes en Quito, Ecuador, realizando una presentación sobre la ley de amnistía ante la CIDH. Hay una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que se está realizando entre el 8 al 14, creo, de este mes en Quito, Ecuador. Uno de los temas que están examinando es precisamente el tema de la ley de amnistía en Nicaragua. Anda una delegación allá, de la Alianza Cívica y de otros sectores. Está la doctora Salia Solís, está Medardo Mairena, están otros. El Estado no se presentó, como ya es común en estos casos que el Estado no se presenta, porque es que es difícil poder esgrimir argumentos en la defensa de las violaciones a la ley en Nicaragua. Me imagino que van a ver los sui generis de la ley de amnistía promulgada unilateralmente por el régimen para tratar sobre todo de encubrir a sus paramilitares y a los miembros de la policía que cometieron crímenes, sobre todo crímenes de lesa humanidad, en el marco de las protestas que de abril del año pasado se han venido sucediendo hasta la fecha. El general en retiro Hugo Torres también se refirió a la situación de Bolivia posterior a las elecciones criticadas de fraudulentas por la oposición. Bueno, lo ocurrido en Bolivia es un acontecimiento político muy trascendental para los pueblos de América Latina. Lo que vemos allí es el cansancio de un pueblo ante los abusos del poder y la terquedad de los que están en el poder por mantenerse en él a cualquier costo, aunque sea violando la constitución, aunque sea violando las leyes y aunque sea violando el propio mandato popular que a través de un referéndum en el 2016 le había dicho a Evo Morales que no podía volver a ser candidato a la presidencia porque la constitución lo prohibía. Con todo y eso buscó otros caminos, buscó otras artimañas, contó con la complicidad de otras autoridades para esgrimir al argumento de que se le estaban violando sus derechos humanos al no poder ser candidato nuevo. Todo con el objetivo de perennizarse en el poder. Es el gran pecado que hemos estado viendo en este tipo de regímenes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.